Dentro de las leyendas de consumir cómics aquí en México, principalmente si ves en Chilangolandia, en el Distrito Federal, en la hora CDMX, Ciudad de México, existe esta leyenda urbana de un lugar al que puedes visitar los fines de semana donde vas a encontrar absolutamente todo lo que necesites, inclusive a precios por debajo de la portada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, el foro abierto, donde platicamos acerca de temas como cómics, fantasía, super en los videojuegos, anime, manga, cine, cultura pop en general. Los saludos a su amigo Kenji152 y ya estamos aquí más que listos para platicar acerca de estos temas que nos fascinan tanto. Bueno, hoy seguiremos con esta sección de cómic tips. Vamos a hablar del cómic rock show o cómics rock show, que es este mercado pianguis, lugar donde podemos conseguir cómics, tanto en español como en inglés, a un precio bastante accesible muchas veces. Sin embargo, la aventura de este lugar es eso, una verdadera aventura, principalmente si eres alguien joven o si eres alguien que no ha crecido en la Ciudad de México, si eres fuereño y vas a ver estos fielísimos chilangos, pues bueno, desgraciadamente el cómic rock show o el cómics rock show no está en una de las mejores zonas de la Ciudad de México y se rumora, se dice que es muy fácil que haya interesado. Entonces vamos a tratar de hablar de tips acerca de cómo ir o cómo no ir a este lugar. Primer tip, y eso es lo que recomiendo, eso es lo más importante. Por lo general, a los fans de este tipo de cosas nos tachan de totos, que es un tonto, es un supernerdo. Y, mutant and proud, señores, si hay algo que a mí me enorgullece es que me gustan los cómics y cuando puedo, porto orgullosamente este hobby, para que todo el mundo lo sepa. Sin embargo, cuando vas a este lugar y te identificas como un comiquero, como un buen geek, ya te volviste un objetivo para las personas que son amantes de lo ajeno. Yo recomiendo que si vas al cómics rock show, trates de evitar parecer que vas a ese lugar. ¿Por qué? Esto es simple. Si tú vas a un lugar donde venden cómics con ropa de cómics, es muy probable que la gente sepa que traes dinero. Y, por lo general, nuestro hobby no es nada barato. Entonces, trata de ocultar un poco la iglesia que profesa tu religión o la religión que profesas. Digo, sé que ahí venden playeras muy padres, cómpralas ahí, utilízalas de nuevo. El cómics rock show está cerca de Metro Hidalgo. De hecho, tú sales de Metro Hidalgo y lo primero que te encuentras ahí son los puestos ambulantes, saliendo de las estrellas del metro. Sin embargo, el Metro Hidalgo ya se ha vuelto un metro muy concurrido. Yo no creo, no estoy convencido, a pesar de que es un transbordo, por el tiempo que viene la Ciudad de México, que la estación amerite tanto tráfico de personas. También puede ser que ahí ya hay una estación del Metrobús. Sin embargo, se rumora que dentro de la estación del Metro hay muchísimos azarques. Yo les recomiendo que si no son expertos, si no tienen esta personalidad chilana que significa, me bajo del metro y me va, le gorro a todo el mundo que está aquí enfrente porque yo me lo sé de todas, todas aquí. Nadie me asalta, que es una actitud que todos los que vivimos en la Ciudad de México adquirimos con el tiempo. Bájense una estación del Metro antes, que es la estación del Metro Juárez. La zona es igual de peligrosa, está igual de cucha. Metro Juárez está fuera del Metropolitan, pero pueden llegar caminando al Rock Show y es muy probable que dentro de Metro Juárez no haya gente que esté observándolos si van a este lugar. Y en cuanto agarren ustedes su caminito, pues no los van a saltar porque no van a uno de los lugares alrededor de esta estación del Metro. Van a caminar cinco minutos más, pero van a llegar un poco más seguros a este lugar. Ahora, en el Comic Rock Show hay un sinfín de materiales, no compres en el primer puesto que encuentras. Yo en lo personal ya les dije en un video anterior, utilicen internet, hay muchísimos grupos de internet donde tú ya puedes comprar tus cómics con antelación y es muy probable que nada más los tengas que ir a recoger a este lugar porque la mayoría de los vendedores venden ahí. Sin embargo, si quieres ir ahí única y exclusivamente a gastar tu dinero porque tú lo quieres o porque no confieses en la gente en internet, pregunta lo más que puedas. Sin embargo, no babosees, no turistes. ¿Y qué es turistear? ¡Ay, mira la figura de He-Man Primera Edición! Obviamente, a través de la figura de He-Man Primera Edición. ¡Ay, mira el cómic que estaba buscando! Primer punto, en cuanto tú reaccionas con un poco de emoción acerca de un producto, estos vendedores, como ven, el sapo va a la pena. Si tú estás emocionado, lo más seguro se te lo van a ganar más caro. Si tú actúas con cierta cautela, te lo van a dar más barato. La mayoría de los precios ya están establecidos principalmente en las ediciones recientes. Es decir, si ustedes van a buscarte Killing Joe, como yo les mencionaba, es muy probable que el precio sea el que ellos tienen en ese momento y de ahí no se van a mover. Conforme el cómic se vuelve un poquito más viejo, el precio es un poco más negociable. Entonces, no sean ridículos, señores. De por sí, el cómic necesita de nuestro apoyo aquí en este país. Está pasando por una situación donde sabemos que el cómic no vende en Estados Unidos y aquí en México es un beijero salmonista que en crisis menos vende. Entonces, no pidas descuentos. No pidas descuentos por lo menos de la mercancía nueva. La mercancía nueva cuesta lo que cuesta. Si la quieres pagar en ese momento, págalo, si no, no lo pagues. Si tú estás buscando un cómic un poco más viejo o un artículo un poco más de daño, a lo mejor puedas negociar el costo de esto, pero por lo menos trata de retribuirle al vendedor. Es decir, no creas que por un cómic que cuesta 80 pesos te van a relajar 20 y tú lo único que le vas a dejar al vendedor es 60 pesos. Trata de consumir en un solo lugar. Si tú le consumes al mismo vendedor con el tiempo, él te va a reconocer y es posible que te empiece a mejorar los precios, principalmente porque ya le estás dejando la ganancia de volumen. Es decir, ya no le compraste los 60 pesos de un cómic, le compraste tal vez 200 o 300 pesos de diferentes productos, ya a lo mejor no te puede hacer una rebaja de 100 pesos porque entonces no tendría ganancia alguna, pero sí te va a rebajar los 20 pesos que tú necesitabas para tu pasaje, principalmente si eres estudiante. Platica con ellos. Es importante que ellos te reconozcan por dos razones. Si a ti te reconocen, bueno, te ven como parte del gremio y eso asegura que no te vayan a saltar. Segundo, ellos a veces te ayudan a conseguir la emergencia más barata. Yo tenía mi problema con el Sandman número, creo que número 7 o número 6. Para juntar los 10 tomos que acaban de publicar Televisa, dejé de comprar Sandman un gran error a la mitad de la serie y de repente tuve que comprar del 4 al 10 de un solo golpe. Y los compré en dos o tres cilas al Rock Shop. Sin embargo, el número 6 o el 7, no recuerdo que era el que me estaba dando problemas, me lo daban a un costo estratosférico. Digo, a lo mejor sí podía pagarlo porque me estaban pidiendo porque tampoco eran miles de pesos, pero sí se me hacía mal la onda que me lo vendan a ese costo porque les estaba comprando dos o tres tomos al mismo tiempo y me subía mi macho. Yo soy una persona demasiado necia y dije, no, les voy a dar los 20 pesos más que me están pidiendo, me vale burro. Así como cuando ustedes piden que les vendan abajo del precio de portada. Pues bueno, platicando poco de los vendedores, uno se portó buena onda, sé que me lo reconoció, digo, no somos amigos, pero nos hemos visto desde mucho tiempo. Me digo, ¿sabes qué? Yo no lo tengo. Yo no lo tengo, pero si me compras a mí los otros dos tomos, te voy a bajar, no sé qué me dijo en aquel tiempo, 70 pesos, ya me acuerdo. Te voy a bajar 70 pesos entre esos dos tomos que se compensan con los 70 que vas a pagar por el cómic que te está dando más caro y no vas a pagar 70 por él. Yo te lo consigo en 60 pesos más caro. Yo voy a ir por él, se lo voy a pedir a mi cuate y te lo vendo. Venganos tu reino, señor. Pues ahí se quedaron los mil pesos para comprar los tres tomos y me lo consiguió alguien de ahí dentro. Por lo general, ellos son muy buena onda. Ellos tratan de realizar la venta, platica con ellos, búscate un buen proveedor y trata de ir regularmente con esa persona. Al fin y al cabo, esto no debería de ser una industria. Siguiente tip, revisa lo que estás comprando. Súper revísalo. Abre el cómic, ojealo principalmente si no viene en su plastiquito porque al fin y al cabo ellos están haciendo una venta. Ellos te están jalando para que les compres, pero muchas veces los cómics vienen rotos o vienen engañados. Es muy probable que el vendedor no lo sepa. Todo el mundo sabe que dentro del cómic rock show hay gente con sus colecciones y se las ofrecen. Ellos las compran para poder revenderlas. Sin embargo, estar revisando hoja por hoja de cada colección es una tarea imposible principalmente si tienes mil o miles de títulos ahí a la venta. Entonces, tú tómate el tiempo de decirle, oye, si te voy a comprar, acabo de ver yo, por ejemplo, toda la colección de Punisher de Editorial Bid, me llamó la atención, no la compré porque el precio se me hizo muy caro, pero si la fuera a comprar en algún momento sí le diría, oye, me das chance de revisar cada uno para ver que está en el buen estado y si no está en el buen estado igual de ahí te ahorras tus 60 pesos y negocias. Y mi última recomendación, la más importante, no coman en ningún lugar del Comic Book Shop. Yo sé que las tortas se ven deliciosas, yo sé que los tacos se ven y huelen increíblemente bien, pero ese lugar, créanme, es un nido de salmonellosis. Hay leyendas que dicen que si comes en ese lugar te hueles en cuanto muerdes tu taco o en cuanto hueles la torta que estás comprando. Hay muchísimos lugares inclusive de comida de calle, es decir, de puestos ambulantes alrededor del Comic Book Shop. Yo me iría un poco más a la Alameda que es la parte segura de la ciudad en ese en ese perímetro. Pero traten de no comer. ¿Ok? Y bueno, ustedes si han ido al Comic Book Shop tienen alguna mala experiencia, tienen una buena experiencia, creen que vale la pena ir por allá, creen que no. Todos sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Yo en lo personal voy a comprar playeras. Dijo, esta belleza salió de la Gaticueva y es algo que he estado rehaciendo ahora que comencé con el canal porque bueno, había dejado de comprar playeras en ya mi última etapa adulta entonces me reencontré con el Comic Book Shop y voy única y discusión a comprar playeras. Compártanme el video si les parece interesante por acá arriba o por acá abajo y por favor que en G150 no les pida muchachos no dejen de kikiar. Recuerden que si dejamos de kikiar le gustan el cine, entretenimiento, cómics estaría completamente en bancarrota. Hasta luego.